No sé qué sería de mí si ella no estuviera aquí Calmando mi tristeza, borrándome las penas, flotando siempre dentro de mí Moriría de soledad si ya no pudiera escuchar Al paso de los días ninguna melodía que ella me quisiera brindar Mi amiga, la única, la música en mi corazón Tengo un troco de canción, mi amor, ¿qué más da? ¿qué sé yo? Es importante llevar la música en mi corazón Música, música, música en mi corazón Música, música, música en mi corazón Pueden suceder mil cosas, no me siento sola, no me siento mal Solo pido un par de audífonos, el radio pico en cualquier canal La magia empieza a nacer y yo empiezo a crecer Cuando empiezo en mi cuerpo tus notas Música, música, música en mi corazón 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 Ella es mi mejor amiga, mi mejor amigo, mi primer amor Quiero subirme, quiero subirme, quiero subirme Quiero subirme en mis brazos, cruzar el espacio, vivir la emoción Y la magia empieza a nacer y yo empiezo a crecer Cuando empiezo en mi cuerpo tus notas Música, música, música en mi corazón Música, música, música en mi corazón Música, música, música en mi corazón Música, música en mi corazón Gracias por ver el video.